Copa Copín de la Cantincopa, el que no diga vino vinín de la Copa Copín de la Cantincopa, el que no diga tres veces vino vinín de la Copa Copín de la Cantincopa no beberá ningún vino vinín de la Cantincopa y ahora dice ¿de dónde eres? de Villarramiel, vecino de Gibraltar y ¿dónde tienes la casa? en la plaza, caramba, como la mía, ¿y cómo se llama tu mujer corredor? María, caramba, como la mía, ¿y tu hermana Pinacho? Ana, como mi hermana, ¿y cómo puede ser que siendo vecino de Villarreal, provincia de Gibraltar, teniendo la casa en la plaza, caramba, como la mía, las viñas en la cuesta, caramba, como la mía, caramba, como la mía, y tu hermana, Ana, caramba, como mi hermana, no nos conocíamos porque no bebíamos desde hace 42 años, bebamos hasta que nos reconozcamos. ¡Bebamos! ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Fuerza al calut! En el calut sobre todo porque ya...